Cristina es la Chief Innovation Officer de G-Factory y ella justamente nos va a compartir su experiencia. Va a dar una plática muy, muy interesante. Y bueno, nada más revisar que Cristina estás por acá. Hola, Óscar. Hola a todos. Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá desde Madrid. Sí, un grandísimo placer. Gracias. Bueno, pues es un honor tenerte por acá y pues estamos muy contentos que puedas darnos esta charla súper inspiradora a todo. La comunidad de Makers for Good. Bienvenida, Cristina. Qué gusto. De verdad es un gusto. Y justamente Wikifactory ha sido un súper aliado para Makers for Good. Todos los proyectos tuvieron que documentar en su repositorio de Makers for Good. En Wikifactory documentaron toda la parte técnica, la parte de las mentorías, le dieron feedback y también ahí subieron todos sus videos. Y bueno, ha sido una gran herramienta justamente con Wikifactory. Tenemos, pues hemos corrido varios retos de innovación este año. Actualmente tenemos otro reto con Wikifactory corriendo un Makers, bueno, otro proyecto de innovación. En Beirut, justamente donde hicimos un llamado global a los Makers para que pudieran mandar mobiliario de una manera humanitaria hacia la crisis que tiene actualmente Beirut por parte de las explosiones, ¿no? Entonces, justamente, pues Cristina ha estado ahí desde el inicio de este proyecto también. Y pues, bienvenida Cristina. ¿Quieres compartir pantalla? ¿Quieres hacer una interés? Gracias, Oscar. Y de verdad, a todos los organizadores, qué buen y tremendo make-a-thon. Y en especial a todos los participantes. De verdad, lo digo de corazón que me habéis impresionado con vuestros proyectos y vuestros esfuerzos. Y para empezar también quisiera celebrar esos esfuerzos de parte mía y de todo el equipo de Wikifactory. Este es el tramo final. ¡Qué exciting, ¿no? Nos ha encantado ver cómo habéis desarrollado vuestros proyectos en todos los pasos del make-a-thon. Como bien dice Oscar, yo soy Cristina Rubbo, soy cofundadora de Wikifactory. Y de verdad he visto que durante este make-a-thon de nuevas realidades, sin duda, se han concebido y se han desarrollado ideas que transforman esa realidad de, pues, cómo construir productos y soluciones con un impacto social a través de la fabricación digital, de la tecnología y de la sostenibilidad. Hoy espero poder inspiraros a todos. Espero. Del por qué todo lo que estáis haciendo, cada uno de vosotros es algo muy importante. De cómo proyectos como los vuestros han sido una inspiración para crear Wikifactory. Y la ilusión de decir que juntos estamos transformando el futuro de la industria y manufacturía en escala global para que sea más inclusivo, más equitativo y más sostenible. Este make-a-thon está claro que es parte de algo muchísimo más grande. Algo verdaderamente global en escala. He visto proyectos que tienen muchísima sintonía con proyectos que he tenido el gusto de poder trabajar en mi trayecto de Wikifactory en los últimos seis años que hemos estado desarrollando la plataforma y desarrollando una comunidad internacional en este camino como cofundadora y ver cómo esas ideas que he visto en otros lugares se han trasladado a México, viendo cómo esas ideas se han iterado, teniendo en cuenta, pues, lo más importante, las necesidades locales de vuestro país. Un país que, he de decir, es tan preciosamente diversa y extensa en su cultura. Me encanta México. Y viendo vuestros proyectos desarrollar y siendo documentados, entender las problemáticas que vosotros habéis enfrentado o inspirado a crear soluciones, me ha sido un proceso muy bonito. Y entonces, he de decir que claramente aquí tenemos muchísimo talento reunido y decir que en vuestros proyectos he sentido la misma inquietud que yo misma tuve cuando hace seis años me reuní con mis cofundadores de Wikifactory. Como siento que vosotros también habéis sentido, todo empezó con una pregunta, una pregunta de qué pasaría si, en nuestro caso, la pregunta era qué pasaría si existiera un Wikipedia para el desarrollo de productos, o decirlo de otra manera, un GitHub para hardware. Porque en esos momentos, eran 2014, alrededor de nosotros veíamos cómo estas nuevas herramientas de fabricación digital estaban apareciendo y cómo una comunidad estaba creciendo alrededor del mundo que usaban esas herramientas, las adoptaban para ver cómo se podía prototipar y producir productos, no solo más rápido, pero de forma local, de forma circular. Y de repente empezamos a ver cómo esa comunidad empezó a compartir sus ideas online, de la misma forma que otros creativos han compartido sus vídeos, sus fotos. Todos recordamos el mundo como fue antes de YouTube y antes de Mimeo, ¿verdad? Pues un poco así estamos. Veíamos que la gente empezaba a compartir sus ideas, sus diseños en CAD online, sea, bueno, es que fue un rango tremendo, sea, pues muebles cortados a precisión, como he visto en este make-a-thon, sea casas con WikiHouse en ese momento. El WikiHouse era un proyecto arquitectónico compartiendo diseños de casas y estaban en el mismo coworking space que nosotros, igual que tal vez los que habéis estado diseñando inmobiliario, conocéis de OpenDesk. Veíamos cómo se estaban creando estas comunidades, compartiendo sus diseños online, formando una comunidad global con diferentes chapters locales. Y ahora, si lo pensamos, seis años después, no hay ni una sola industria que no ha recibido algún impacto positivo en las herramientas de fabricación digital. Entonces, pues esos desarrollos fueron los que nos inspiraron en ese momento. Pero cuando veíamos las herramientas que esta comunidad tenía, nos sorprendió, porque veíamos que, pues, faltaban las herramientas esenciales, la infraestructura esencial, que otras comunidades creativas, tal vez no en el diseño del producto, pero, por ejemplo, el software, usaban infraestructuras online para poder gestionar todo el proceso de desarrollo de software. Incluso en gráficas con cosas como Canva, ya de por sí se veía como todas estas industrias, el momento que sus comunidades van online, entra, se necesita una infraestructura para poder conectar esas comunidades juntos y sus archivos y sus procesos. Y es ahí donde dijimos, ¿y si podemos hacer posible el desarrollo online de hardware igual como se desarrolla el software online? Y nos dimos cuenta que la innovación abierta y métodos ágiles de trabajo estaban transformando el desarrollo de producto, haciendo mucho más fácil y rápido el ingreso de feedback, de iteración, el poder mandar tu archivo a cualquier lugar del mundo. Y además no tener que, pues, constantemente reinventar tus ideas, poder, pues, como se hace en software, mirar cómo otros equipos en todo el mundo están intentando desarrollar esa tecnología y tomar inspiración a través de ahí. El conocido statement de, let's build on the shoulders of giants. Y es ahí donde, pues, dijimos, Wikifactory es nuestra solución para ello. Porque por una parte tienes una plataforma online que tiene los repositorios centrales, un workspace donde tú puedas compartir tus archivos. Y además, intentando hacer esos repositorios de lo más participativo posible. Porque sí que hay repositorios online, Google Drive, sí que tienes tus Dropbox. Podrías mandar tus archivos a través de WeTransfer. Pero el momento que una persona no tiene, pues, SolidWorks o si una persona no tiene cualquier herramienta de CAD que el equipo esté usando, ya de por sí la colaboración muere en ese instante. Entonces, vimos que lo importante era hacer que esos archivos, vuestros proyectos, puedan ser accesibles con solo un link. Que alguien pueda ver el modelo en 3D online desde el móvil, on the go. Esas eran las infraestructuras que faltaban y hemos querido poder rellenar con Wikifactory. Y ahora, pues, ha sido increíble el crecimiento de la comunidad. Estamos en más de 200 países. Somos un país, una plataforma muy global. Tenemos más de 60.000 diseñadores, ingenieros, innovadores de hardware, de las que vosotros os sumáis. Sois parte de ello. Y juntos están desarrollando, pues, más de 3.000 proyectos muy bien documentados, como vosotros habéis demostrado. En una gran variedad. Y ojo que vuestros proyectos también han demostrado esa variedad de innovación que es posible. En nuestro caso, pues, tenemos, por ejemplo, a DroneCorea, que es un proyecto que utiliza drones para acelerar y automatizar la reforestación de bosques. Tenemos a Hyperloop, el equipo que... Perdón, R-Loop, que está trabajando con la tecnología de Hyperloop, de Elon Musk, que también están haciendo un personal flying device que está en Wikifactory. Tenemos a gente que está dibujando, dibujando, desarrollando prótesis. Y desde que COVID ha empezado, pues, muchísimas diferentes herramientas médicas para combatir al COVID, por supuesto, como ventiladores. Pero no solo ventiladores. Además de, pues, lo que he de decir, muchísimas máquinas de fabricación en sí. Porque eso es lo importante. Que estas máquinas de fabricación que nos hacen poder trabajar con archivos de todo tipo y poder... Y eso es lo increíblemente significante de este cambio industrial que estamos viendo. Que si el pasado se necesitaba invertir en grandísimas fábricas especializadas para un solo producto, donde tenías que producir en bulto y tener fe que las ibas a poder vender. Y si no, pues, invertir en publicidad para hacer y crear la demanda para esos productos. Pero con estas nuevas máquinas que vosotros habéis estado usando en todo el make-a-thon para desarrollar vuestras ideas, realmente puede imprimir o producir la una unidad. Y eso es increíble a la hora de poder producir a demanda. Producir cosas customizadas y personalizadas. De repente, podemos crear una economía donde se puede vender a una persona. Y teniendo en cuenta que tenemos ahora tecnologías sociales que nos conectan al mundo. La idea de poder producir un producto que solo sea para un nicho puede ser eficaz, puede ser viable. Y esa es la grandísima al cambio. Además de que todos vosotros sois una generación privilegiada. Una innovadora o un desarrollador o un ingeniero. Hace solo una década, si quería desarrollar una idea, pues tenía que ser parte de un gran research lab o compañía para poder participar en esa innovación. Eso es lo cierto. Y en nuestra generación, esos límites de coste, de acceso, ya no están. Y hay que desarrollar esas oportunidades a través de make-a-thons como este. Hacer difundir las oportunidades para poder, igual cuando empezó el movimiento Startup en Software, crear hackathons, oportunidades para financiación a diferentes niveles para poder hacer viable. Que incluso con solo un portátil y una conexión al internet se pueda producir un producto e incluso crear tu propio hardware startup. ¿Y por qué esto importa? Porque al cambiar cómo se hacen las cosas, estamos haciendo que las cosas cambien también. Porque no solo es interesante a nivel económico o a nivel de acceso a innovación el poder producir local. Hay muchísimas circunstancias donde el producir local es el método más óptimo para poder abastecer esa necesidad. Tengamos, por ejemplo, un ejemplo de un granjero en África que no puede esperar a un componente de un tractor llegar en dos semanas. No necesita ese día para su propia sobrevivencia. O igual, en muchísimas situaciones de crisis humanitaria, puede ser que se necesite algo en ese momento. Lo hemos vivido ahora con The Build for Beirut Call, que las cosas cuando se necesitan, se necesitan en esos momentos. Y a veces las cadenas de valor, cuando están estresados, pues no pueden traer esos recursos lo suficientemente rápido que realmente se necesiten. Y la verdad es que diversas comunidades alrededor del mundo pueden fabricar lo que es en verdad necesitado y en la cantidad que se necesite. Incluso ser autosuficientes. Estoy viendo muchísimos proyectos, especialmente desde que empezó el COVID, que no solo ha intentado responder a la necesidad local de vísceras y de ventiladores. Eso ha sido increíble, porque claramente COVID ha puesto muchísimo más claro la necesidad de poder producir de forma local. De no tener que depender solo en las cadenas internacionales de producción y de valor. Pero, además de estas cosas que en ese momento, cuando todos nos confinaron alrededor del mundo, teniendo esa necesidad de vísceras y lo demás, hemos también visto cómo la gente ha empezado a pensar, pues, cómo se distribuirían tal vez los sistemas de electricidad, de comida. También se podrían crear tecnologías para poder producir de forma local. Para poder hacer un poco como la naturaleza, sus sistemas abundantes. La naturaleza en sí sabe diseñar para poder tener una abundante cantidad de energía a través del sol o a través del viento. El biomimicry se está viendo muchísimo en estos momentos, cómo poder inspirarnos de la naturaleza. Somos parte de ella y eso es a lo que nos sumamos. Nos sumamos a algo que dará la vuelta a las cadenas de suministro y a la industria de la manufacturía y la fabricación de productos. Y eso lo llamamos el internet de producción. Esto es para nosotros el término que estamos captando. Porque así como el internet transformó cómo compartimos nuestras ideas, nuestra influencia y nuestra opinión, el internet de producción transformará la industria global. Y sí que conocemos de términos como Industry 4.0. Pero ahí, de una cierta manera, sigue en pie la participación de los que ya participaban en la innovación. Lo grande de la iniciativa de crear el internet de la producción, que es más allá de Wikifactory, lo estamos haciendo con otras iniciativas, con expertos por todo el mundo, para crear los protocolos en la infraestructura, para que sea posible que todo el proceso de diseño a la fabricación de un producto pueda ser gestionado online. Porque claro, ahora mismo en Wikifactory solo hemos empezado. Es viable y posible compartir tus diseños, pero queremos juntos con la comunidad internacional crear un internet de producción donde puedes crear. conectar la creatividad real de diseñadores, ingenieros, innovadores por todo el mundo con la capacidad de Smart Manufacturing que se está creando como una red de micro fábricas a gran escala. Eso es ahora lo que estamos tramando. Es nuestra visión. Es una visión tremendamente ambiciosa. Pero ser abiertos a esa ambición es lo que te da fuerza. En estos seis años que hemos estado trabajando en Wikifactory, lo peor que uno puede hacer es tirar la toalla. Leí una vez en nuestros primeros años como un 95% de los startups fail o fallan porque los cofundadores tiran o el equipo tiran la toalla. Te pido que no tires la toalla, que busques apoyo de tu equipo en el porqué estás haciendo las cosas. Te digo yo de todo corazón que cada X meses vuelvo al porqué estoy haciendo Wikifactory. Y eso es lo que me da muchísima energía. Y veo esa devoción a las problemáticas que estáis intentando resolver en todos vosotros. Y entonces es ahora de abrir la industria juntos como esta comunidad internacional de innovadores. De este equipo. Es como si fuéramos un global R&D team. Eso es lo impactante de estos nuevos desarrollos en el diseño y en la industria. Que no tienes que ser parte de una gran compañía o incluso una institución nacional para participar. Todos vosotros ya estáis participando. Entonces sigamos con ese espíritu de colaboración, de ser todos un equipo internacional de research and development porque ahí es el futuro. Y me encantaría enfatizar que en Wikifactory todos vosotros, bueno, os he seguido a todos vosotros, todos que habéis sometido vuestros proyectos en Wikifactory, os estoy siguiendo. Entonces, toda mejoría que hagáis, voy a estar al tanto, seré notificada. Y me va a encantar ver vuestro desarrollo en los próximos meses. Y espero que lo hagáis. Porque además de ser una plataforma online... Siempre tiene que pasar esto. Porque además de ser una plataforma online, somos humanos. Y eso es un poco también lo que trabajamos. Que tenemos valores muy cercanos a nuestro ADN corporativo. Y para nosotros es importante tener esa personalidad humana, no hacer que Wikifactory sea un servicio más online sin personalidad. Nos importa mucho la comunidad que estamos creando. Entonces os incentivo a seguir desarrollando vuestros proyectos. Porque es cierto que, por ejemplo, hacemos Wikifactory Features cada semana. Donde celebramos los proyectos que más nos inspiran. Compartiéndolo con nuestra comunidad online y en nuestras redes. Y además, cada vez que vosotros desarrolléis vuestras ideas, estaremos ahí viendo cómo os podemos conectar con otras iniciativas alrededor del mundo. Que pueda sumar en vuestros esfuerzos. Ese tipo de community hosting es lo que nos hace entender mejor cómo crear una herramienta que de verdad pueda ayudarte a acelerar vuestro desarrollo de producto online. Para poder ser ese equipo ágil que pueda tomar ventaja de lo que estas herramientas, como las impresoras 3D o las prestadoras, os pueda ofrecer. Además de ser parte de un equipo internacional de innovación. Y os dejo con esas palabras de ánimo y de celebración. Y muchas gracias por tenerme hoy aquí. Y con muchísimas ganas de ver quién son los ganadores. Drum roll, please. Y os dejo con un pequeño vídeo que demuestra o explica, en otras palabras, lo que es Wikifactory. ¿Os parece? Voy a ponerlo. Voy a compartir mi pantalla en un segundín. No iba a enseñar un vídeo, pero después de ver tantos vídeos guays de vosotros, me siento animada para enseñarlo. Vale, perfecto. Disculpa. Gracias. The image of a global community of creatives sharing their ideas online tells the story of people designing and making products today. A global community of designers, engineers, fabricators, that's growing around the world. Join the global community on Wikifactory. Design studios, startups, fab labs, makerspaces, and schools, universities, and libraries. They're making telescopes to drones, the furniture, devices, to farming kits. Learn from hundreds of projects that, thanks to their creators, are complete. All the files and documentation, you can get started. Recognize your expertise. Put your knowledge and skills to practice in projects of the social and environmental environment. Build a community around your new products that can help you accelerate. Today. Gracias a todos por vuestra atención. Gracias, gracias. Tomo la oportunidad de decir, de verdad, chicos, os voy a poner mi email personal en el chat aquí. Por favor. Si os puedo hacer de cualquier ayuda a nuestro equipo, les será un placer. He visto a todos los sus proyectos. He dedicado tiempo a ver vuestra documentación. Quiere decir que está súper top, muy bien. Además, en inglés, yo esperaba que encontrármelo en español, dije, wow, encima que es de una calidad alta, es en inglés. Y eso hará incluso más la potencial de que una comunidad internacional participe. Os congratulo. Perfecto. ¡Cristina! ¡Cristina!